Ya jóvenes, estamos en 4 vs 4, otra vez Hacia ahora le damos un punto A veces no sirve de nada que seas el pro si tus aliados no te apañan Me pasó recién a mí en una partida Estábamos super pro, estábamos todo bien y éramos Nos bajamos a uno de los dos enemigos y murió Después fuimos por los demás y nadie nos apañó Los enemigos, creo que es eso Tu Кстати, no separece ¿Vamos? Tu te ases otoque No te ases oque 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 Ahí estamos, listo, lo estándar. Listo, el ser se amplió solo, solo, el ser se amplió de los primeros, ya, siendo que ya se ha ampliado mi amigo el Protoss, pero el ser se amplió, pero que es lo que pasa aquí, el problema es que si tú te amplias, lo que pasa aquí, el ser se amplió, 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 No tienes suficientes minerales. No, no tienes suficientes minerales. Mira, estos ya se están ampliando, ya, se están cerrando por sectores. Tus aliados están batallando. 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 No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Suficientes minerales. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Núcleo prismático. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Núcleo prismático. La base de tus aliados está asediada. Nos enfrentamos al enemigo. Tus aliados están batallando. De la sombra surja. La base de tus aliados está asediada. De la sombra surja. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. No. Este navío... La base de tus aliados está asediada. Así se hará Tus aliados están batallando Verabak Kural Canaliza la luz de Ayur Mejora finalizada Investigación finalizada Mejora finalizada Mujer prismático en línea Campo de minerales agotado Jajajajaja Anagus real Campo de lentes de vacío Nik Kudar Anay Sistema salvaje Tus aliados están batallando La base está siendo atacada Tus aliados están batallando La base de tus aliados está desviada Campo de minerales agotado Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando De la sombra surgo Tus aliados están batallando minerales agotado La base de tus aliados está desviada Aquí estoy, entre las sombras Tus aliados están batallando La base de tus aliados está desviada Tus aliados están batallando Intrigante Tus aliados están batallando Mejora finalizada La base de tus aliados está desviada Mejora finalizada La base está siendo atacada Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Aquí estoy, entre las sombras Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados están batallando. El azul de la sombra azul. La base de tus aliados está asediada. El campo de minerales ha rotado. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. El lago es... Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. Sabia decisión. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. Los... 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 Aquí estoy entre las sombras. Aquí estoy entre las sombras. Tus aliados están batallando. Campo de Minerales agotado Debes construir pilones adicionales Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Campo de Minerales agotado Campo de Minerales agotado Investigación finalizada Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Campo de Minerales Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Aquí estoy entre las sombras Campo de Minerales Tus aliados están batallando La llevace de tus aliados está asediada Geyser de Gas Vespeno agotado Sabia decisión Muy bien Campo de Minerales agotado Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Muy bien Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Debes colocar Tus aliados están batallando No tienes suficiente La base de tus aliados está asediada No tienes suficiente Aquí estoy entre las sombras Aquí estoy entre las sombras Aquí estoy entre las sombras Avanzamos Tus aliados están batallando Será como tú dispongas Te serviré Por ahora Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Y el corazón Tus aliados Campo de Minerales Estás agotado Avanzamos Avanzamos inadvertidos La hora del juicio Intrigante Te serviré Por ahora Muy bien La base de tus aliados está asediada Veracu Veracu Sabia decisión Te serviré Tus aliados están batallando Intrigante La hora del juicio Tus aliados La base de tus aliados está asediada Muy bien Veracu Tus aliados La base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando La base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando 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 Aquí estoy en plaza Tus aliados están batallando Requieres más gas de espeno Tus aliados requieres más gas de espeno El lado es el vacío Tus aliados están batallando Aquí estoy entre las sombras Veraku, aquí estoy entre las sombras Estaba loca Me querían matar en paro Con un ataque difícil Pero el problema es que no tuvieron A diferencia de mi enemigo Yo siempre ando con detectores Siempre salgo con un paro Porque veo la rodilla hace rato yo Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Tus aliados están batallando Siempre ando con detectores Porque lo único que se puede salvar En el caso de pelea Ya Tus aliados están batallando Aquí estoy entre las sombras Están batallando Están batallando Tus aliados están batallando Y en el caso de qui Si no se puede jugar ¿Cómo se puede hacer echar Yo siempre I-Ey Mejora finalizada. Mejora finalizada. Tus aliados están batallando. ¿Requieres más gas vespeno? Campo de minerales agotado. Manifieste su orden. Tus aliados están batallando. Verás que serviré. Por ahora. Muy bien. Sabía decisión. Tus aliados están batallando. Vamos a servir. Por ahora. Serán un milispo. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Un enemigo conozca nuestra furia. Soy el corazón de la oscuridad. Mejora finalizada. Tus aliados están batallando. Vamos a avanzar muy rápido. Estás ganando recursos como loco. Tus aliados están batallando. Los aliados están batallando. Mejora finalizada. Los aliados están batallando. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Manifiesto. Aquí estoy. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Enferno. Solo que hay un Worlds. Ganarán. Tus aliados están batallando. Asi que están batallando. Lóx900. Tus al extremismo. Sus aliados. Tus aliados están batallando. доando ya estupendos. Tus aliados. Uff, fue una masacre Fui tercero Tercero saco mas este, pero yo tambien le mando recursos cuando necesitaba, siempre Siempre le mando porque igual, mientras mas rapido ganemos, mejor para nosotros Ya, eso Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No tienes suficientes minerales. Gracias. No tienes suficientes minerales. 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 Investigación finalizada. No tienes suficientes minerales. 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 Eso lo digo yo. ¿De qué te sirve tanto? Campo de minerales agotado. La base de tus aliados está asediada. ¡No! ¡No! Debes colocarlo en un campo de energía. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. 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 Mejora finalizada. Mejora finalizada. Mejora finalizada. La base de tus aliados está asediada. La base de tus aliados está asediada. ¡No! Mejora finalizada Investigación finalizada Mejora finalizada Aquí estoy entre la sombra Aquí estoy entre la sombra Mejora finalizada Mejora finalizada Mejora finalizada Mejora finalizada La base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando Aquí estoy entre las sombras Tus guerreros entablaron combate con el enemigo La base de tus aliados está asediada La base de tus aliados está asediada La base de tus aliados está asediada Mejora finalizada Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Lanzamiento nuclear detectado Lanzamiento nuclear detectado La base está siendo atacada La base de tus aliados está asediada 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 Tus aliados están batallando La base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando La base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando La base de tus aliados está asediada 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 tus aliados están batallando tus aliados están batallando la base de tus aliados está asediada tus aliados están batallando la base de tus aliados está asediada la base está siendo atacada la base de tus aliados están batallando la base está siendo atacada la base de tus aliados está asediada la base de tus aliados está asediada la base de tus aliados está asediada tus aliados están batallando la base está siendo atacada la base está siendo atacada la base de tus aliados está asediada 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 la base está siendo atacada la base de tus aliados está asediada la base de tus aliados están batallando la base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando La base está siendo atacada La base de tus aliados está asediada La base está siendo atacada Katun Por el espacio Por el vacío La base está siendo atacada La base de tus aliados está asediada La base está asediada La base está siendo atacada La base está asediada La base está asediada La base está siendo atacada. 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 ¡Joder! Eso fue todo. Vamos a completar el juego contra la guía. La base está siendo atacada. 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 El poder está siendo atacada. La base está siendo atacada. Solo tu voz. No tienes... No tienes suficientes minerales. 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 ¿Comenzamos? 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 Va a aplicar el mapa, pero también no está súper complicado. No tienes suficientes minerales. 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 Aquí estoy, entre las sombras, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Campo de minerales agotado, la base está siendo atacada, aquí estoy, entre las sombras. Aquí estoy, entre las sombras. Campo de minerales. Están atacando nuestro pilón. Aquí estoy, entre las sombras. Aquí estoy, entre las sombras. Mejor, la base está siendo atacada. No tienes suficientes minerales. Están atacando nuestro pilón. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Veo. Veo. Seguimos. Vamos. En los sentidos. Ya, hace su situación, empezó. Levanta a, no. Levanta a, no, no, levanta la�. Gracias. Aquí bajo. Hacigo como... Ja... volvía a subir. ¡Nos temen! ¿Nas le río por eso ahí? Ya. Ya volví ahora. No, 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 no. No, 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 no. No tienes suficientes minerales. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tienes suficientes minerales. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!